Con un acto cultural se dio inicio este miércoles al proyecto de reparación de la estación de trenes de Mercedes, declarada Monumento Histórico. Catalina Parot, presidenta del directorio de Fundación Fecunda, explicó la importancia de este proyecto. Bueno, este es el inicio de una actividad muy importante que significa rescatar la estación de trenes de este tren que corría entre Perkin y Talca, que era un ramal que permitía a mucha gente poder trasladar sus productos y poder trasladarse hacia los centros más comerciales. Es una estación que tiene más de 100 años, que es sumamente importante y que estaba en un proceso de deterioro muy grave. Eso significa que se transformaba en un foco que podía utilizarse para la delincuencia. Se trata de un trabajo que cuenta con el financiamiento de la Subsecretaría de Seguridad Nacional y que busca fortalecer la participación ciudadana. Y eso significa hacer todas las gestiones posibles, porque es un proyecto de gestión pública, para ir fortaleciendo, ampliando y convocando y estimulando la participación. Entendiendo que la cohesión barrial además es un derecho fundamental, está vinculado a la seguridad, a la paz, a la mejor convivencia de los vecinos y vecinas. Entonces, por lo tanto, este proyecto también tiene como una etapa y un eje central, lo que yo te decía, ir los convocando a los actores sociales y de ahí ir asumiendo al barrio completo la involucración de este proyecto. La idea no es solo detener el deterioro del recinto, sino recuperar gran parte de su estructura, crear áreas verdes y un vagón biblio-tren, que podría contar con el apoyo de Divan. Es rescatar espacios públicos, espacios que son de la gente, que son de la comunidad, para ellos, para ellos mismos, espacios que están quizás perdidos, que están en abandono. Y en la medida que los recursos públicos son utilizados para este tipo de actividades, es muy destacable. Sin duda, para la comunidad de Mercedes y para la ciudad de Talca es sumamente importante recuperar patrimonio, recuperar espacios y, por qué no, del desarrollo cultural y el desarrollo comunitario. Lo que nosotros queremos como juntas vecinales es que la delincuencia no llegue a nuestro sector. Ya nosotros conocemos a los jóvenes desde chico, entonces recrear esto es importante para ellos mismos, porque conozcan su historia. Los trabajos comenzaron en octubre y se alargarán por 10 meses.